¡Suscríbete! ¡Gracias! Se está llevando adelante en el mes de marzo el primer encuentro en Nueva York sobre la descolonización de las islas y la renegociación de todas las conversaciones en materia de pesca y petróleo y la navegabilidad de las islas y también de los vuelos y bueno, este también es una gesta importante que también hay que reconocer esta relación que el Reino Unido haya permitido que se place este monumento porque bueno, abre una posibilidad de sentarnos a una mesa con posibilidades ciertas de llegar a una conclusión positiva. Es una forma de reconocimiento para, no solo para los compañeros caídos que están allá, para los familiares, las madres, los padres y para nosotros mismos los veteranos porque desde hace 21 años que venimos bregando por este reconocimiento, ¿no? Es una parte que le corresponde al Estado argentino de satisfacer esa necesidad que tenemos.